Hoy se realizó en Cartagena el lanzamiento de la temporada de fin de año donde se hizo la entrega de un listado oficial de precios que regirá en las playas de Boca Grande y de diferentes dispositivos que velarán por la seguridad de los cartageneros y los turistas este fin de año. También quiero destacar hoy la presencia de distintos operadores turísticos, carperos, representantes de los kioscos, masajistas, donde ellos mismos han expuesto y han exhibido la lista de precios y han asumido un compromiso de buen trato al turista y además ellos mismos se han pedido que sea riguroso la administración para el control de estos precios que ellos mismos han expuesto hoy con la lista. El accidente ocurrido con la joven barranquillera en Cholón sigue generando desconfianza en los turistas que quieren visitar esta encenada, por lo que la DIMAR implementará una estrategia de educación a capitanes y turistas para evitar siniestros en el mar. Es una campaña muy importante con lo que son los capitanes, con lo que son los ayudantes que hacen el transporte de estas embarcaciones, recordando las advertencias que se le tienen que hacer a los turistas y las recomendaciones de seguridad, teniendo en cuenta que es un riesgo que se presenta y que se va a seguir presentando. Laura Ortiz, CB Noticias.